Tenemos cosas para contarte, tenemos información del sector cooperativo, tenemos empresas autogestionadas, tenemos trabajo, Fecotra Radial. Estas son las noticias que hacen ruido esta semana. El Consejo Mundial de la Alianza Cooperativa Internacional se reunió en Buenos Aires. El 23 y 24 de julio, una veintena de dirigentes cooperativistas de la Alianza Cooperativa Internacional, ASI, se reunieron en Buenos Aires. Durante las dos jornadas de trabajo, los miembros del Consejo realizaron una sesión estratégica con el eje puesto en la incidencia del cooperativismo a escala tanto global como local. Y mantuvieron su reunión habitual con los informes de los comités sectoriales y otros puntos de relevancia para cada continente. Ariel Huarco y Gabriela Bufa participaron de la reunión en representación de la Argentina. Un nuevo emprendimiento recibió un microcrédito de Fecotra. El pasado jueves 23 de julio, el área de recursos económicos de la Fecotra efectivizó la entrega de un nuevo microcrédito a un emprendimiento familiar de la Ciudad de La Plata. Se trata de KIN, un taller de elaboración de veladores y lámparas artesanales realizado con materiales reciclados como juegos de té de porcelana, planchas viejas y botellas, entre otros materiales. Avanza la implementación del convenio entre Fecotra e Impulso Argentino, entramado solidario. A partir de la firma, a inicios de junio, el convenio marco entre la Fecotra e Impulso Argentino, institución que desde el Ministerio de Economía de la Nación lleva adelante programas de microfinanzas y estímulo productivo, se comenzó a implementar la primera etapa del proyecto, la cual consiste en brindar talleres de capacitación en metodologías de microcréditos a organizaciones sociales de Tandil y localidades aledañas que deseen en el futuro obtener financiamiento de Impulso Argentino. Sobre este tema, ampliamos con una entrevista que realizamos a Claudio de Cundo, secretario de Fecotra y referente de la Organización Ejecutora de Microcréditos de La Flores. La gente de Impulso Argentino, es como que nos prestan la plata, nosotros a su vez prestamos a los emprendedores y devolvemos, digamos. Pero bueno, para lograr eso tenemos que tener una capacitación previa. O sea, buscamos armar algo en forma regional que está avalado por Fecotra, digamos, pasan los fondos por Fecotra para pagar el capacitador y pagar algunos diáticos y algunas cosas. Pero bueno, en la zona hay mucha gente trabajando, sobre todo con el banquito, la buena fe, es a nivel social. Entonces, bueno, después, lo primero que tenés que hacer es capacitarte, entender... Hoy estamos discutiendo lo que es la economía social prácticamente, ¿no? Que todos los promotores sepan a qué público está dirigido, qué significa la economía social y demás. Y después viene una faz técnica que tiene que ver básicamente con lo que es el dar microcréditos, los intereses, cómo se cobra. Porque esto es un sistema distinto al bancario, digamos, ¿no? Tiene otro. Al tener un sentido más social, es bueno entenderlo y que el promotor lo entienda de entrada. Fecotra Radial. Es una producción del Área de Comunicación de Fecotra y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Contacto, info arroba fecotra punto org punto ar.